Ya faltan muy pocos días para el lanzamiento de Splinter Cell Blacklist, la nueva entrega de la popular saga de acciones y gilo de Ubisoft protagonizada por el legendario agente Sam Fischer. En esta ocasión la historia del juego nos cuenta como la presencia militar de los Estados Unidos ya abarca dos tercios de los países del mundo, algo que en algunas naciones disidentes no están dispuestas a seguir tolerando. Todo dará un dramático giro cuando un grupo de terroristas llamados los Ingenieros inician a modo de ultimátum una cadena de atentados contra intereses estadounidenses en todo el mundo a los que denominan la lista negra y estos no se detendrán hasta que todos sus objetivos sean destruidos. Es por ello que como respuesta al gobierno volverá a recurrir una vez más a su mejor agente Sam Fischer, quien ahora es líder de una nueva unidad clandestina a Ekelon que solo responde ante el presidente, otorgándole esta a la quinta libertad, solo que es lo mismo, plena autoridad para hacer todo lo que sea necesario para dar caza a los terroristas y detener la cuenta atrás de la lista negra. Entrando a comentar la jugabilidad del título sigue la estela de los anteriores capítulos de la saga encontrándonos ante un juego de acción en tercera persona en donde ante todo predomina la infiltración. Lo más recomendable será el movernos por los escenarios sin que los enemigos nos detecten para así acabar con todos ellos de forma silenciosa, quedándose siempre una gran libertad al jugador a la hora de decidir cómo afrontar cada misión, ya sea escogiendo qué ruta se prefiere tomar para llegar a un mismo destino cuando hacer uso de la violencia y armas de fuego. En este sentido el título nos ofrece tres estilos de juego denominados fantasma, pantera y asalto que buscarán adaptarse a la manera de jugar de cada usuario. El primero de ellos es el menos letal ya que se premiará el pasar inadvertido y el dejar a los enemigos únicamente inconscientes, mientras que jugando con el estilo asalto actuaremos de forma mucho más agresiva sin que nos importe tanto hacer ruido o ser detectados, puesto que simplemente no dejaremos a ningún enemigo con vida que pueda dar la voz de alarma. Asimismo, tal y como esta saca ya nos tiene acostumbrados, nuestro protagonista contará con una gran variedad de dispositivos electrónicos que le serán de gran ayuda, ya que junto a sus inseparables gafas de visión nocturna también tendremos otros gadgets como por ejemplo unas prácticas minicámaras adhesivas, granadas de gas e incendiarias, una ballesta que lanza a descargas eléctricas o incluso el ponernos a los mandos de un pequeño drone volador dirigido por control remoto con el que será posible explorar el escenario, disparar tardos aturdidores y hasta hacerlo detonar usándolo como una improvisada bomba si fuera necesario. Además uno de los elementos más llamativos es la gran fluidez con la que podremos desplazarlos por los escenarios, encontrándonos con un Sunfisher más ágil que nunca. Esto quedará igualmente reflejado en los enfrentamientos, manteniéndose la habilidad de marcar y ejecutar que ya vimos en Splinter Cell Conviction, por medio del cual podremos eliminar a varios enemigos casi simultáneamente a través de una letal sucesión de rápidos movimientos. Aunque no toda la diversión del juego se centrará únicamente en el modo campaña para un jugador, ya que también tendremos dos modalidades a nivel multijugador, siendo la primera de ellas un modo cooperativo en el que dos usuarios tendrán que superar hasta 14 misiones que estarán protagonizadas por el propio Sunfisher y su compañero Briggs, casi como si de una segunda campaña alternativa se tratase. Os confirmamos que será posible jugar a este modo tanto vía online como pantalla dividida desde una misma consola. Por su parte la segunda opción es el modo espías versus mercenarios, tratándose en este caso de una modalidad competitiva en la que un grupo de espías deberá robar unos datos de unos terminales de ordenador, mientras que el equipo formado por los mercenarios tendrá que impedirlo. Se podrá escoger a la hora de jugar entre un clásico modo de 4 jugadores y otro llamado Blacklist de hasta un máximo de 8 usuarios. Precisamente en relación a esta modalidad os contamos que según en qué bando estemos, jugando la experiencia de juego será muy diferente, ya que los espías harán uso de su agilidad y diversos gadgets para tratar de acabar con sus rivales y complegar sus objetivos de forma sigilosa, puesto que un ataque directo estaría en clara desventaja, mientras que por parte de los mercenarios estos llevarán blindaje pesado y estarán fuertemente armados, pero teniendo el hándicap de ser menos ágiles y además solo se podrán controlar desde una vista en primera persona, lo que les hace muy vulnerables a los ataques por la espalda. Splinter Cell Blacklist se lanzará completamente traducido y doblado al español para las plataformas PC, Xbox 360, Playstation 3 y Wii U a partir de este próximo 22 de agosto, una fecha para la que también nos traeremos nuestro correspondiente videoanálisis del juego. Quiero hablar con el responsable. Estás hablando con él. Estás hablando con él. Gracias.